Todo lo nuestro nunca va a terminar y el amor vive en el alma Ni con un deseo sabes que nada de ti da cambia Prende una pena, rezale a Dios y dale gracias que tenemos ese lindo corazón Prende una pena, pide perdón y por creer que tú eres fea te dedico a esta canción Si eres con la hoja que todo eso no importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Oh, 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 oh Ladies Yeah, I already know Ladies Too strong Y si eres con la hoja que todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar y el amor vive en el alma Ni con un deseo sabes que nada de ti da cambia, nadie es perfecto en el amor Ay, seas blanquita, morenita, no me importa el color Mírame a mí, mírame a mí, mírame bien, ya me miedo Aunque tenga cara de bonito, me complejo yo también Y si eres con la hoja que todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto, solo sé que te quiero así Mi пережalda, eres mi amor a mí Elicksal y mi amor donde no te pierdan Tampoco son felicidades Que me 15 minutos No te quedan padres y gracias Elicksal y mi amor con la hoja que todo eso no No lo haces Elicksal y mi amor con la hoja que todo eso no importa a mí Se te quedan menos como un gracioso Te quedan mucho en 기ores Estoy en compañero, estoy Gracias.